Hola Sol Mengoni, 17 horas 4 minutos, vamos arrancando con toda la información en el día de hoy. Tenemos mucho para compartir con ustedes, de hecho vamos a arrancar sin más por Europa, que está descartando enviar tropas a Ucrania, porque lo había sugerido el presidente francés, Emmanuel Macron, en un momento, y bueno, rápidamente otros líderes europeos salieron a decir que no iba a ser así. Las autoridades de Letonia, por ejemplo, dejaron la puerta abierta este miércoles a la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, después de las declaraciones en ese mismo sentido del presidente francés, Emmanuel Macron, a las que no se han sumado el resto de socios de la OTAN. Letonia sigue examinando muchas formas diferentes de reforzar el apoyo a Ucrania. En caso de que los aliados de la OTAN lleguen a un acuerdo sobre el despliegue de tropas en Ucrania, Letonia consideraría participar, fue lo que dijo a la agencia alemana DPA, un portavoz del Ministerio de Defensa Letón. Quien tampoco ha descartado dicha hipótesis ha sido uno de sus vecinos del Báltico, Lituania, cuyo ministro de Defensa, Arvidas Acanausedas, en la víspera evitó oponerse contundentemente a tal hipótesis. En este sentido señaló que existía la posibilidad de desplegar tropas para labores de entrenamiento. A diferencia, el resto de socios de la OTAN sí descartaron esta medida y achacaron las palabras de Macron a sus deseos por ayudar a Ucrania, coincidiendo por otra parte en la necesidad de seguir enviando armas y municiones. Por su parte, desde Kiev dieron la bienvenida a cualquier propuesta para mejorar esta ayuda. Los líderes de varios países europeos sugieren introducir nuevas variables y delinear lo que se pueda hacer. Y esto es excelente, dijo el principal asesor de la presidencia ucraniana, Volodymyr Zelensky. ¡Gracias por ver el video!